Bueno, un saludo para todos. Estamos aquí ya primero de octubre. Vamos a comenzar con nuestras oportunidades de mercado para esta semana. Les recuerdo que estamos próximos a empezar nuestro entrenamiento en la ciudad de Cali. Ya se nos agotaron los cupos. Nos quedan solamente espacios para los próximos entrenamientos. Bogotá vamos el 27 de octubre, Medellín 17 de noviembre y Barranquilla 26 de noviembre. Barranquilla ya tenemos la mitad del cupo copado. Entonces, para que las personas que van a ingresar al entrenamiento de Barranquilla, pues se pongan las pilas porque se acaban los cupos muy pronto. Hoy les estaba mostrando por medio de nuestra página de Instagram cómo salían los retiros. Miren, esto es nuestra cuenta bancaria. Aquí hay una transferencia internacional recibida con el valor adecuado aquí. Y el dinero nosotros lo solicitamos directamente en el broker. Lo solicitamos. Aquí está la fecha, el 26 de septiembre. Este es mi correo. Fueron 500 dólares. Y llegó el 28. Transferencia internacional recibida. No tuvimos que ir al banco. No tuvimos que ir a absolutamente nada. El dinero llega como una transferencia normal. Obviamente, como todo, el banco tiene que ganar. Entonces, la tasa de cambio la estamos en un poco menor. Pero ahí está perfecto. El dinero entra y ya lo podemos empezar a gastar aquí en Colombia. No hay problema. Yo utilizo Bancolombia. Para los otros bancos no sé cómo funcione. No me pregunten porque no tengo ni idea. Sí, yo funciono con Bancolombia. Y es lo que he trabajado durante toda mi vida. Entonces, ahí está. Para que lo tengan en cuenta. Los entrenamientos y cómo llega el dinero. Voy a hacer un video luego de cómo llega el dinero. Pero bueno, vamos a analizarlo esta semana. Esta semana tenemos noticias interesantes. Vamos a utilizar los filtros. Aquí vamos directamente a los filtros. Y miramos que va a haber algunas noticias interesantes. Hoy lunes hay decisión de tipo de interés en el Banco de Australia. Tenemos el comunicado de la tasa de interés. Tenemos a las 23.30 hora Colombia. Son casi la medianoche. Entonces, vamos a ver qué sucede con los tipos de interés. Espera que mantengan iguales. Eso es malo para la divisa. Por lo cual, el australiano dólar, que es nuestro par referencia con respecto al dólar, pues lo podemos trabajar a la baja. Hay discurso el martes de Jerome Powell, que es el presidente de la reserva. Y las nominando agrícolas que vienen el viernes a las 7.30 de la mañana. Va a haber cambio de neto en el empleo. Y pues bueno, hay cosas interesantes que podemos ver. De resto hay una semana normal de transacciones que podemos trabajar. Y pues vamos a ver qué hay. Me voy a enfocar esta semanita en los dólares. Vamos a trabajar los pares que a nosotros más nos gustan, que son los dólares. Y vamos a ver las herramientas que hay ahí. Euro dólar lo vemos con bastante potencia de caída, porque ya saben que la idea de lo que se tomó las decisiones la semana anterior fue sobre que el dólar estaba muy bien. Se tuvieron las tasas de interés al alza. O sea que tuvo un discurso bastante interesante de lo que podría suceder en un futuro. Y marcó muy buena tendencia del dólar para arriba. Entonces el euro dólar cae con fuerza. El próximo zona de soporte relevante la tenemos acá en la parte inferior. Estamos hablando de los 1.15 cerrados. Sí, esa sería la zona de soporte que tenemos. Por ahora favorecemos ventas en cada máximo nuevo que haga. Aquí ya tenemos un nuevo precio mínimo que se rompe. Esperamos a que regrese otra vez. Miren que aquí tenemos niveles de pionage importantes. El precio puede seguir cayendo. Le falta todavía un espacio que podemos aprovechar en la venta. Lo mismo que el libra dólar. Lo teníamos en una tendencia muy marcada bajista en el marco de tiempo diario, que es nuestro marco de referencia. Y el precio viene cayendo con bastante fuerza. Yo aquí voy a corregir la línea de tendencia. La voy a colocar ya más arriba porque se rompe. Sí, eso es una cosa que podemos hacer muy bien. Si nosotros miramos, después del precio de subida que tuvo este activo, puede caer de nuevo hasta los niveles de 61, que es acabado, sino que lo tengo invertido el Fibonacci. O sea que todavía le queda espacio por caer. El dólar sigue al alza. La libra nada que repunta. Y nosotros desde un marco de tiempo semanal veníamos viendo desde hace dos semanas que el precio intentaba subir y no podía. Sigue en la misma situación, por lo cual seguimos esperando. Puntos altos para nuevas ventas. Y lo podemos seguir encontrando. Miren que aquí en el 61.8 encontramos los niveles donde el precio se puede empezar a devolver. Donde el precio se puede empezar a devolver. Y pues básicamente lo hizo ahí. Vamos a ver de nuevo acá en la parte inferior el precio donde se podría empezar a devolver. Y no llegó al 61.8. Yo esperaría para nuevos ingresos acá en la parte superior para ventas. O ya que rompa acá en la parte inferior para seguir vendiendo el espacio que tienes bastante grande. La idea es que pueda terminar de caer. Y vamos a ver qué sucede. Sin embargo, tenga mucho cuidado que esta zona de acá abajo la respeta varias veces. Y pues hay que esperar a que la reviente. Dolar yen con una tendencia así está bastante fuerte. Marcada con mucha, mucha, mucha potencia. El siguiente nivel de control que nosotros tenemos es esta zona superior. Ahí voy a colocar una línea en este momento para tenerla ahí ya marcada. Ese es el siguiente nivel que nosotros esperamos que el precio llegue. Va con muchísima fuerza. Mientras no haya vela de retorno aquí en el marco de tiempo diario. Nosotros seguimos pensando en compras. Ahora estaríamos buscando que el precio devuelva a la zona de los 1.1360. Es un número cerrado. Más o menos por aquí para volver a comprar. Dejemoslo que caiga un poco porque él lo hace en términos de fluctuación. Miren que no ha tenido potencia. Viene a respetar de nuevo el canal y acá volvemos a buscar compras. Estamos pendientes de esas compras nuevas. Dolar Franco llegando a la zona después de la última caída de 61.8. Lo que esperamos es que el precio llegue aquí a esta zona para que siga cayendo. Estamos cercanos. Por ahora favorecemos ya las ventas. Pero llegando a la zona todavía le falta un poquito. Yo le recomiendo que esperen, que sean pacientes. Y recuerden que esto es un negocio de paciencia. Estamos cercanos a esta zona y aquí podemos esperar muy buenas ventas. Espérala ahí. Y en el australiano dólar seguimos cayendo. Tenemos compras en los 72 cerrados. Ahí hay muchas, muchas, muchas oportunidades. Voy a colocar de nuevo los 72 cerrados aquí. Aquí el precio debe llegar y rebotar un poco. Sin embargo, la tendencia sigue siendo bajista en el marco de tiempo diario. Y esperaríamos que el precio rebote de nuevo en esta zona inferior. Estamos hablando por de ahora los 71. Pero aquí en los 72 se va a volver un poco porque hay órdenes de compra. Muy probablemente respete la línea y continúe cayendo hasta llegar a la línea de tendencia inferior. Entonces tenemos aquí un retroceso pequeño hacia arriba. Llegar a los 72 y pico. Y después vuelve y cae llegando a los 71. Es lo que nosotros esperamos. Nuevo Zelanda el dólar. De momento bajista. Respetando las líneas. Ya voy a corregir esta línea aquí. Sin embargo, miren, aquí es una cuestión importante. El precio rompió hacia arriba. Volvió y buscó. No ha llegado de nuevo a la zona. En los 66 cerrados les marqué desde la semana anterior que el precio podía rebotar. Rebotó con fuerza. Los que aprovecharon esto subían en el marco de tiempo de una hora. Felicitaciones. Vamos a esperar a ver. Las siguientes compras se encuentran acá en los 65.50. Entonces, de momento parados aquí esperando a ver qué sucede. Que vengan. Yo esperaría que el precio termine de llegar acá. A volver a tocar la línea de tendencia que traía desde muy arriba. Que vuelva y toque acá en la zona inferior y empiece a subir. El USCAD cayendo. Si nosotros vemos un marco de tiempo mayor. Estamos viendo el marco de tiempo de 4B de una semana. Vemos que aquí hay corrida. Retroceso. De nuevo corrida. De nuevo retroceso. Y este retroceso es continuado por una corrida. Entonces, vamos a esperar a que el precio ya salga de este canal al chista que traía anteriormente. Y que pueda bajar y continuar pues con un movimiento bajista. Miren que aquí está llegando de nuevo a la línea de tendencia. Y pues la idea es que el precio si cierra así esta vela diaria. Pues pueda seguir cayendo. Y continuar con un movimiento bajista. Es lo que nosotros esperamos. El oro. Movimientos que esperamos son a la baja. Nosotros creemos que él puede seguir rompiendo estos niveles inferiores que trae. Simplemente está haciendo movimientos de corrección. Ya sabíamos que él podría llegar. Miren que estamos en los 61.8 y 66. Que son la teoría de Dow. La teoría de Dow nos dice que el precio se puede devolver un tercio o dos tercios de lo que cayó. Y miren que aquí lo está haciendo. El precio vuelve y cae. Vamos a ver finalmente si este retroceso se termina de dar o no. Entonces, tenemos bastante claro el euro dólar, el dólar yen, el dólar franco, el australiano y el USCAD. Son los pares que tenemos más claros. De momento los podemos trabajar. Saben que yo me enfoco mucho en lo que son los dólares en estos 8 activos solamente. Y con eso no necesitamos nada más. Si necesitan o quieren que analicemos un activo adicional, por favor nos lo ponen aquí en los comentarios. Y nosotros vamos a estar haciendo en el Instagram todos los análisis. Los montamos en nuestras historias y en nuestros posts para que ustedes los puedan ver. Recuerden, esta noche nos vemos a las 8 de la noche por YouTube para hacer el análisis del vivo ya del mercado completo. Y estas son las oportunidades para el dólar de esta semana. Ya saben, mi nombre es Andrés Zúñiga, fundador de TACREG. Y nos vemos todos los lunes a las 8 de la noche para nuestro análisis en vivo completo. Y en la mañana siempre les voy a montar las oportunidades en vivo. Facebook 8 de la mañana los miércoles. Nos vemos en vivo. Y bueno, aprovechen todo lo que nosotros tenemos para ustedes que es gratis. Lo mejor de todo es gratis. Ya saben. Chao, chao. Chao, chao. Chao.